Hola, ¿qué tal amigos de CNC Noticias? Hoy me vine con mi compañero Jimmy Jojoa y estoy aquí en Obonuco. Me acompaña Sebastián, uno de los gestores de este movimiento de la minga cultural. Bienvenido a las cámaras de CNC Noticias, Sebastián. Hola, buenos días. Bueno, Sebastián, cuéntame, hablemos un poquito de cómo fue que empezaron a poner así de bonito el corregimiento. Bueno, la minga de muralismo y arte rural Obonucoeche hace parte de un movimiento de gestores culturales de aquí de nuestro territorio, los cuales hemos querido empezar a transformar los espacios de convergencia comunitaria. Y hemos querido a través de la minga, a través de la dinámica de la minga que ha sido impulsada por los abuelos desde hace mucho tiempo, empezar a llenar de color los espacios con el fin de motivar la cultura, de que los jóvenes se sientan de alguna manera muy felices con la cultura que tienen y empiecen a fortalecer también los procesos comunitarios y de esa forma generar un empoderamiento, que es lo que nosotros apuntamos siempre. Bueno, la idea también de esto es cambiar para mejorar, ¿verdad? Hablemos un poquito de cómo era el lugar donde estamos en este momento. Bueno, donde estamos en esta oportunidad es el Salón Cultural de Obonucoeche. Era un espacio que estaba totalmente abandonado. La estructura, como lo pueden ver, estaba muy deteriorada por la humedad, tiene muchas falencias en ese sentido y nosotros lo que hicimos fue recuperarla otra vez del arte. Entonces, este espacio estaba dedicado por los jóvenes al consumo de drogas, era un espacio como un elefante blanco, podríamos decirlo así. Y a través de la minga de muralismo se logró recuperar este espacio y darle otro sentido, un sentido más de convergencia. Antes la gente casi no hacía reuniones aquí y después de eso ya empezó a haber una confluencia masiva de personas que querían estar aquí, se vienen a tomar fotos, también empezaron a cuidar mucho más el espacio porque está muy lleno de basura y, bueno, muchos temas de este tipo. Bueno, nos podemos dar cuenta ahorita en las imágenes de apoyo cómo ha cambiado y cómo ha mejorado esto, pero no es el único lugar del corregimiento al que la minga de muralismo ha llegado. Leemos un poquito más de los otros lugares donde han estado trabajando. Bueno, también hemos realizado una serie de intervenciones a partir del rescate que hemos querido hacer cultural. Hemos pintado en varias partes que simbolizan muchas cosas para nuestro territorio. Hemos pintado también el taller de la artesana floral Bachí Canoy, donde también hemos querido destacar su labor en la recuperación cultural y el fortalecimiento cultural que ella ha llevado. También hemos tenido la participación de grandes artistas como es el maestro Boris Arteaga, el cual también se unió a la minga de muralismo y con el cual hemos realizado un mural que dice Mi Tierra Canta, que es un homenaje a esa lucha que hemos llevado aquí desde el territorio por el rescate cultural y el fortalecimiento de la identidad. También hemos estado no solo aquí en Ogunuco, sino que hemos llegado también a Hongobito y a través del proceso muralismo rural hemos llegado a más de seis corregimientos llenando de color los espacios y los entornos comunitarios.